¡Hola! ¿Cómo andan por ahí? Hoy lo que vamos a hacer es un beauty haul. Ustedes saben que yo estuve haciendo uno cuando volví de vacaciones hace poquito, en donde les estuve mostrando todo lo que me compré en materia de make-up, belleza y demás en Estados Unidos. Pero hoy lo que quería hacer era mostrarles algunas cosas copadas que se pueden conseguir acá en Argentina. Esto está bárbaro. Está bárbaro que ustedes vieron el momento en el que él hizo lo que hizo, porque si no, ya llega un punto en el que yo, si estoy viendo este video, me pienso que esto está armado, ¿entendés? Esto no está armado, esto es real. ¿Qué haces acá? ¿Quieres una galle? A ver, Pepe. Lo estoy coimeando para que no se me venga encima. ¿Querés? Dame la patita. Muy bien, choquen. Muy bien. Lo coime. Así que tengo acá varias cosas copadas para mostrarles de abón, algo de cuidado personal, algunas cosas de belleza. Arranquemos ya. Bueno, en primer lugar tengo dos lápices o crayones labiales. Ustedes saben que a mí me encantan estos porque son súper fáciles de aplicar y aparte para los días que no queremos estar como con mucho color, esto es algo que te salva. Tengo dos colores y son de la línea color, en primer lugar tengo este que es un rosa clarito y está muy bueno. Es exactamente el tono rosa chic. Se me cayó. Es exactamente el tono rosa chic y lo estuve probando y está muy bueno porque es súper, súper light. El otro color que tengo es este, se llama Coral Fashion y la verdad es que es un lindo color para cuando querés levantar un poquito. No es un rojo ni ahí, es un coral pero más bien tranca, ¿eh? Así que esto para las que no les gusta andar con mucho color exagerado. Después tengo tres labiales. En primer lugar tengo este que ya se los mostré y que estoy absolutamente enamorada. Es el color Trend Pop Love y es el tono fresa. Acá les muestro bien el color. Es una especie de rosa oscuro, casi rojo, pero no es rojo, ¿eh? Si lo están viendo un poco rojo, la verdad es que no es rojo. Es más bien fucsia fuerte y la verdad es que tiene un aroma a frutillas increíble. Está muy bueno, es mate. Después tengo este que estoy bastante obsesionada en este momento porque es nude. Y la verdad es que me gusta para todos los días porque es un color tranqui. Es como para no andar con los labios sin pintar pero tener ese toque Kim Kardashian. Miren lo que es, está bárbaro. Súper copado. Es el tono 139 de Mure de la línea Avon Ultracolor. Y por último tengo este que es ideal para la noche. La rompe. Me encanta mal. Acá pueden ver el color. Es una especie de violeta medio bordeaux que tiene como unos destellos dorados. Cuando lo aplicás en los labios queda divino porque queda como con un leve brillo. Es el tono Amatist Gold de la línea Avon Ultracolor Rich. Divinor. Siempre hay que pintarse los labios cuando salimos de noche. Sí o sí, ¿eh? Otra cosa que tengo copada es este cuarteto de sombras que me gusta justamente porque tiene cuatro sombras que son un must para esta temporada porque son metálicas. Y porque me gustan estas paletitas chiquitas o cuartetos, como las quieran llamar, porque las podés llevar en la cartera y darle un toque si de repente es de día y tenés que salir de noche y querés ponerle un poco de onda. Como ven, tiene un gris metálico, tiene un dorado, tiene un marrón que siempre está buenísimo para esfumar y un blanco para iluminar. Está muy, 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 muy buena esta paleta. Se llama Avon Ultracolor Metal Eyes. Bueno, también lo que tengo son dos infaltables. Son dos productos que yo siempre tengo que tener porque si no se viene el fin del mundo. Por un lado, un delineador líquido negro y por el otro, una máscara para pestañas buena. Así que tengo, en primer lugar, este delineador líquido que me gusta porque tiene pincelito blandito. Estos pincelitos a veces parece que fueran más difíciles de aplicar, pero no, ¿sí? Son mucho mejor a la hora de aplicar y aparte que con los que son más duros a veces pasa que si le das muchas manos se te hace como un enchastre. Así que este está muy bueno. Y después tengo esta máscara para pestañas que se llama Big and Impact. Es waterproof y está muy buena porque te da volumen, ¿sí? Tiene un cepillo bastante gordo que te ayuda a... También tengo esmaltes. Ustedes saben que yo soy súper fan de los esmaltes. Y una de las líneas que más me gustan de Avon es la Nail Wear Pro. Así que tengo dos esmaltes de esta línea que se las recontra recomiendo porque son muy brillantes y muy duraderos. En primer lugar tengo este. Es un rojo clásico. Se llama Real Red. Y la verdad es que es ese color que tenemos que tener sí o sí. Más en invierno cuando a veces no sabemos bien qué color usar porque hay menos opciones. Después tengo este que estoy obsesionada. Soy fan. Es el que estoy usando en este momento. Es el Exotic Purple y la verdad es que lo amo. Es metalizado. Es en realidad violeta pero depende cómo le da la luz. También tiene como un leve azul así que es divino y es ideal para el invierno. Después tengo algunas cositas de cuidado personal. Perfumes, cremas y demás. Así que les empiezo a mostrar ya. En primer lugar tengo esta dupla increíble. Este es un perfume de abón que se llama Intense que es de Valeria Maza. Genia, de la vida la bancamos. Y lo que tiene este perfume de bueno, que yo lo estuve usando, aparte de que el aroma es riquísimo, es que es súper duradero, por eso se llama Intense. Y la verdad es que no es que se sienta muy fuerte o que te vaya a empalagar. Está muy bueno. Y después tengo la crema que es de la misma fragancia, Abón Intense. Y estas cremas así perfumadas como las que tengo también de Victoria's Secret que les mostré otra vez, me gustan mucho para tenerlas en la mesita de luz y ponerme las manos a la mañana y a la noche para levantar un poquitito y humectar la piel. Siguiendo con el tema cremas tengo otra dupla. Tengo esta crema que se las mostré en el video anterior cuando les decía que nos tenemos que hidratar la piel. Es la Abón Naturals, es una loción para el cuerpo. Hay muchos sabores distintos, pero a mí la verdad es que este es el que más me atrajo. Es de rosa y chocolate, tiene un olor increíble, así que si te da fiaca ponerte crema, este olorcito te va a incentivar. Y lo otro que tengo acá es la misma crema, pero para manos. Y lo que me gustó de esta crema es que es súper chiquitita, ¿ven? Así que es ideal para llevar en la cartera o para tener ahí a mano en el escritorio cuando estamos en la compu y demás porque hay que humectar las manos, sobre todo en invierno, porque si no después se ponen feuchas. Otra cosa que tengo es esto. Esto es un golazo de la vida. Ustedes saben que a mí me encantan los aceites para el cuerpo, pero lo que más me gustó de este es que se aplica en la ducha y se enjuaga. Entonces no quedás toda aceitosa, que es algo que a veces como que te vas a sentar y te andás resbalando, pero entonces con este no te pasa eso. Está muy bueno. Es el abón Encanto, Seducción a Flor de Piel y el aroma que tengo yo es... la gloria misma. Y se llama Mora Champagne. Me encanta, está muy bueno. Por último, tengo dos Splash. Ustedes saben que yo soy fan de los Splash, así que tengo estos dos que son de la línea Abón Encanto, Seducción a Flor de Piel. En realidad este es Seducción a Flor de Piel y este es Delicadeza a Flor de Piel. Y los aromas son Flor de Algodón y Mora Champagne. Sí, estoy obsesionada con Mora Champagne. O sea, este está bueno también, pero este se los recomiendo absolutamente. Y el aceite, golazo de la vida. Bueno, espero que les haya gustado el video. No se olviden que el viernes tenemos otro video, así que estén ahí atentas. Pasen por el blog www.fashion-diarist.com Y en las redes sociales me tienen que seguir sí o sí. Pepe me sigue. Soy arroba F de Oficial en Twitter e Instagram. Nos vemos el viernes. Chau, chau. Oye, saludando por un sueño. Quiero saludar a... El primer saludo se lo ganó Abril D. Aloia, que estuvo en Twitter el otro día cuando subí el video y adivinó cuál era el video. Si querés ser la primera en que le mande saluditos, estate atenta. Todos los días que subo video, una horita antes, estamos adivinando cuál es el video que se viene y la primera que la invoca se gana el saludo. Además, quiero saludar a... Y a las chicas del Instagram, Fashion Diaries Fans. Sos un hincha pelotas. Todas las pelotas del mundo, hinchas.